El Víctor se quiere quebrar al presidente esta noche y nosotros lo vamos a evitar. Cuando la cacería empiece... ¡Hasta aquí llegó el mito de que estás muerto! ¿No la desconectes y ya? Demuéstrame que me quieres, mi amor. ¿Sigues con esto? No confíes ni en tu propia sombra. Te voy a traicionar, Raúl Elio. Porque tal vez el enemigo duerme contigo.